Isabel se entusiasmó. Sí, hombre. Me llamo Isabel Vélez, soy natural de Arecibo, el pueblo más bonito de Puerto Rico, pueblo de costa, de mar, de piratas, de sal, de piratas, de capitanes. La narración es sobre la llegada de la televisión a Puerto Rico en el año 1954. Naturalmente la televisión era en blanco y negro. Y mi abuela, aunque nosotros éramos de una familia humilde, pues tenía un hijo que sí estaba en muy buena posición económica y les regala la primera televisión que llega al barrio. Esta televisión era enorme, inmensa, con una pantalla muy pequeña. Y luego situaron una antena de estas de conejo, le llamaban de conejo, en la pared de la casita de madera. De modo que cuando los vecinos vieron la antena, pues vinieron a preguntar de qué se trataba y mi abuela les mostró la televisión. Una vez los vecinos se enteraron de que en casa había televisión, ya a las siete de la noche todos caminaban y se sentaban en la sala a ver los programas de la noche. Llegó un momento en el que el grupo era tan numeroso que mi abuela entonces arrastró la televisión hasta la puerta de la sala y todos nos íbamos a la calle a ver la televisión para que nadie se perdiese ese tremendo acontecimiento. Unos traían la leche, otros traían galletas, otros traían chocolate, dulces y se formaba tremenda fiesta en horas de la noche. Hasta que finalmente cada quien fue comprando su propia televisión y se disolvió la actividad social, familiar y de vecinos en Barrio Obrero de Arecibo. ¡La silla es un bravo! Espera que la visiten en Mayagüez. Arecibo es más bonito que Mayagüez. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no.